Una de cada ocho hondureñas es propensa a padecer cáncer de mama. Solo este año se ha registrado un aumento de un 45% en el país, según la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama. Por su parte, especialistas sostienen que la detección temprana del cáncer reduce significativamente la necesidad de quimioterapia e incluso radioterapia, pero que actualmente no existe una política pública de salud que beneficie específicamente a las mujeres con cáncer de mama. Un cáncer de mama diagnosticado en etapa muy temprana puede tratarse, uno puede salvar su seno, es decir, hacerse cirugía conservadora, puede obviar la quimioterapia y ahora incluso puede obviar hasta la radioterapia, en algunas situaciones, en algunos casos. Entonces, creo que la política de salud que tenemos nosotros para cáncer de mama es inexistente, por llamar de alguna forma, porque de repente en Trujillo no tienen mamografías, en Copán no hay a nivel público. He escuchado que en algunos hospitales tienen mamógrafo, pero no quien lo tenga y eso que es la prueba más barata, diagnóstica más barata. Una mujer puede reducir hasta un 40% el riesgo de desarrollar cáncer de mama si limita su consumo de alcohol, mantiene una alimentación saludable y realiza ejercicio de manera regular. Básicamente, haciendo ejercicio, peso ideal y al tener peso ideal va incluida una buena alimentación y reducir la ingesta de alcohol, básicamente la mujer puede reducir hasta un 40% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Además, destaca que, aunque el cáncer de mama puede ser curable con un diagnóstico temprano, lo más crucial es contar con las herramientas necesarias para asegurar un tratamiento adecuado. El cáncer de mama es una enfermedad cara y mucho más cara cuando se diagnostica en etapas no precoces. Su tratamiento moderno, oncológico, es sumamente ostentoso. Entonces, cuando yo a veces escucho de que si el cáncer de mama se puede curar, sí, definitivamente que sí se puede curar. Número uno, sí se detecta en una etapa muy temprana, pero quizás lo más importante, sí tiene todas las herramientas para poderse tratar de la forma adecuada. En ese sentido, el doctor Marcio Pinto aclara que la mamografía no reduce el cáncer de mama, reduce el riesgo de muerte. Por otro lado, la mamografía no reduce el cáncer de mama. La mamografía reduce el riesgo de muerte por cáncer de mama, porque lo que hace es hacer una detección temprana. A veces miramos en la tele que aparece, hazte una mamografía y evita para que no te dé cáncer de mama. No es cierto. El Observatorio Mundial del Cáncer informa que en los últimos tres años, el cáncer de mama ha representado el 21% de los diagnósticos de cáncer en Honduras. Para ICN les informó María José Álvarez.